¿Puede ser positiva la queja para una empresa? ¿Cómo se tiene que tratar la queja? Un saludo, mi nombre es Juanjo Amengual y estamos en plandeenfoque.es y Mallorca Podcast. Vamos a hablar durante estos aproximadamente 10 minutos de qué manera la queja puede servirnos para cambiarlo todo y que además nos salga la jugada como Dios manda, muy pero que muy bien. Vamos a hablar de cómo tratar la queja y además salir bien parado y sacar provecho de ello. Para ello vamos a ver en este slide todo lo que es el gestionar las quejas de los clientes. Lo que vamos a ver es a continuación básicamente es de alguna manera de qué manera se puede uno atender a una queja de un cliente, cómo sacarle rendimiento a ello y qué pasa si no atendemos adecuadamente una queja. Una queja en primer lugar evidentemente una definición sería la que veis en esta pantalla. Es una declaración de cliente que es relativa a una de las expectativas o de unas percepciones de nuestro producto o servicio que por algún motivo no vamos a entrar ahí no ha funcionado y no hemos dado lo que nosotros estábamos diciendo que daríamos. En cierto modo siempre supone una oportunidad puesto que las quejas nos dan información para mejorar nuestro producto o servicio. Si no oímos dónde fallamos no seremos capaces de corregir y de mejorar nuestro producto. Es realmente una oportunidad para saber incluso lo que opinan nuestros clientes y lo que opinan nuestros productos. También es verdad que hay quejicas y pejigueras que nosotros en estadística lo solemos decir que son anécdotas que hay que apartar completamente. Pero bueno en principio y en general cualquier queja es una oportunidad sin duda y siempre bajo ningún concepto no os saltáis esta pieza siempre tiene que ser tratada correctamente. Incluso no es raro que cuando alguien se viene a quejar acabemos casi casi haciéndonos amigo de él y sea nuestro uno de nuestros clientes más fervientes. De eso se trata de ser capaces de girar la tortilla y ver lo que es una queja no algo personal sino una oportunidad para sacar negocio y para sacar una fidelización de lo que es nuestro cliente. Ya lo tenéis aquí. Informarnos información es oportunidad y es sin duda una manera para sacarlo adelante. La consultora Bain & Co de Boston afirma que los según el tema se puede reducir la tasa de deserción de clientes y se puede aumentar los beneficios entre un 25 y un 95% simplemente con fidelizarlos. Ya sabéis todo aquello de que es muchísimo mejor poder fidelizar a un cliente. Es mucho más barato fidelizarlo que no captarlo. De hecho yo aún me pregunto cada día como sabéis los que me seguís en este blog o en este blog es que no entiendo como primero las empresas no tienen presupuesto de marketing y segundo si lo tienen prácticamente todo el presupuesto de marketing lo dedican a captar nuevos clientes. Lo que hay que hacer es despertar los antiguos e intentar volver a captar los antiguos y de alguna manera fidelizar siempre en nuestro bloque de clientes porque es muchísimo más fácil el sacar rendimiento y desarrollar el cliente cuando estamos hablando de alguien que ya nos conoce. O sea todo ese preámbulo con un cliente nuevo automáticamente desaparece y es muchísimo más barato ir a un cliente que lo ha sido porque no tenemos prácticamente que explicarle quiénes somos, qué hacemos y cuál es nuestra propuesta de valor. En cierto modo, ¿qué podemos hacer ante productos o servicios deficientes? Porque nos podemos equivocar esto en primer lugar. O sea, podemos equivocarnos porque hoy la empresa perfecta, el servicio perfecto, el empleado perfecto, el jefe perfecto y el cliente perfecto no existen. Por lo que, ¿qué puede pasar cuando algo falla? Pues mira, en primer lugar puede pasar que no protesten simplemente de forma pasiva, no protesten o que comuniquen al vendedor la situación o la empresa o la empresa, lo que ha sucedido. Si no protestan no nos vamos a enterar, sin duda alguna. Seguramente dejarán de comprar y comunicarán a todos los conocidos que eso es una auténtica bazofia de producto o de servicio. Por lo que lo mejor de todo es que se nos quejen. No sé si os ha pasado, pero yo a veces cuando voy a un restaurante o alguna tomar algo y veo que el servicio no es bueno, cuando tengo cierta confianza digo, oye, esto no es bueno. El 90% de las veces me miran mal como si estuviera insultándoles. Yo lo hago con la buena fe del mundo para que no vuelva a suceder y esa persona con esa empresa pueda incluso mejorar el servicio. Pocos lo agradecen. Yo, ciertamente, cuando intento a un cliente, siempre le suelo preguntar al final del periodo del trabajo o en la consultoría que hacemos, oye, ¿qué es lo que no te ha gustado? ¿Por qué? Porque hay que corregir lo que no nos ha gustado. Es la mejor manera de oír realmente cómo está el mercado, cómo es nuestro producto, sin intuiciones, directamente oído desde el propio cliente y eso vale oro. En el peor de los casos, nuestro cliente puede iniciar acciones legales o hacer reclamaciones, etcétera, etcétera. O sea que tenemos esos cuatro puntos que veis aquí, aunque uno esté tapado. El no protestan, el comunican lo que sucede o el dejan de comprar sinceramente. ¿Cuál preferís? Evidentemente que nos digan que ha habido un problema. Hay dos tipos de quejas. Una es la que el cliente quiere que se solucione el problema y la otra, cuando ya no puede ser solucionada. En cierto modo, el cliente sólo quiere que le escuchen. Es un poco una queja psicológica, ¿no? Y simplemente, ¿qué pueden esperar a cambio? Lo primero, si se puede solucionar, solucionarse. Pero en segundo lugar, si no se puede solucionar, oye, pues darle algo a cambio. Porque hablamos de fidelización. Darle algo a cambio, un descuento, una excusa sincera, un regalo, un extra que diga, oye, esto la culpa no la tienen estos señores, pero me han tratado como un rey. Porque el cliente es el rey. En cierto modo, un 25% de los clientes tienen siempre algún problema durante el proceso de compra. De ellos, francamente, se suelen quejar ante productos o servicios deficientes. Pero una cosa curiosa que sucede, y me voy a quitar de en medio para que lo veáis, es que realmente lo que suele suceder es que, fijaros, cuando el producto es muchísimo más bajo, el porcentaje de quejas, el porcentaje de quejas ante productos o servicios es mayor. Fijaros que pérdida de tiempo. O sea, que los que realmente suponen pasta, estos, prácticamente, pues no suponen un desperfecto para la empresa. A producto más bajo, mayor queja. No siempre es así, insisto que siempre estamos hablando sobre casos en general, puesto que no sé realmente quién eres y cuál es tu proyecto o tu empresa, pero sí, en una gran parte, suele ser así. Y aquí el ejemplo de tauromaquia, que en alguna ocasión suelo utilizar. Ante una queja, en términos taurinos, es ahormar la embestida. O sea, cuando entra el toro en la plaza, se le marea un poco para que el torero no venga con un toro muy fiero, muy bravo y pueda torearlo para hacer lo que, para torearlo dentro de esa plaza. Algunos nos gustará el ejemplo, pero lo cierto es que ahormar la embestida, cansar al toro para que llegue un poco desfondado y el torero pueda tratar de tú a tú con él, ahormar la embestida es lo que hay que hacer con un cliente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues cuando alguien viene alguien, lo que hay que hacer es callar, sonreír y escuchar. Y mientras escuchamos, hacer que el cliente, que pueda ver el cliente, efectivamente que le estamos escuchando, porque no vamos a hacer, en cierto modo, no vamos a decirle como si fuera un loco, tratarlo como si fuera un loco como un niño, ¿no? Hay que escucharle y hay que un poco decir, ah, o sea, usted me está diciendo que esto es así, en cierto modo, etcétera, etcétera. Ah, o sea, que pasó esto, o me lo deja ver, o vamos a ver. Pero cuando un cliente te entra directamente con un toro en la plaza, ese cliente hay que que nos cuente, que vaya hablando y él poco a poco se va desnatando y él se va a cabo, al final acaba diciendo, en la mayor parte de casos, sí, ya sé que tú no tienes la culpa, o bueno, puede ser que suceda que os diga de tonto para arriba, porque efectivamente la culpa sea vuestra, ¿no? Por eso digo que en general el no enfrentarse al cliente, que no sea una cosa personal, debe ser sin duda la manera de tratar, puesto que entrar a trapo directamente cuando alguien viene cabreado, quemado, etcétera, etcétera, pues es una manera poco inteligente de intentar chocar con otro tren y al final suele suceder lo que hemos visto, choque de trenes y eso pues no es bueno ni para unos ni para otros. ¿Cómo podemos gestionar esas quejas? Bueno, pues evidentemente lo primero sonreír, dar las gracias por la información que nos facilitan, escuchar, transmitir tranquilidad. Yo, por ejemplo, en los call center la verdad es que hay que sacarse el sombrero porque cuando en una empresa de telefonía te hacen esperar dos horas y se pone el primer chaval o chavala que te va a contestar no puede ahormar la embestida pues porque tienes una persona que lleva 20 minutos esperando, cabreado, y la verdad es que son grandes toreros porque hay que saber manejar todo eso. Transmitir tranquilidad, que el cliente se sienta importante, pedir disculpas si ha habido un error, simplemente sin justificarnos, es que usted no sabe. No, 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 usted no sabe. Rogamos, nos disculpe. Punto. No hay excusa. El cliente se merece una disculpa y aunque no es, no es su problema, nuestra falta de logística o nuestra falta de personal o nuestra falta de lo que queráis, eso es una excusa barata y es una excusa nuestra, pero el cliente no quiere saber nada de eso. Primero el cliente quiere saber soluciones y el cliente se quiere ser tratado como lo que es el rey. Otra de las cosas que podemos hacer es prometer una solución inmediata y de eso se trata de hacer un seguimiento y evidentemente para ello necesitaremos pedirle, solicitarle la información necesaria para encontrar esa solución. Si podemos, que esa solución se corrija el error lo más rápido posible y poner todos los medios para que no vuelva a suceder el tema, ¿no? Ya sabéis que en muchas ocasiones, como dice el punto 7, siempre hablamos de que cuando hablemos persona a persona nunca pongamos las personas por en medio. Intentemos que sean, pues, simplemente, pura y llanamente los hechos, ¿no? No tomar las críticas como algo personal. Ha habido un error, ha habido un problema y esto no va ni conmigo ni contigo. Hay que solucionar el problema y solventar el error. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, el tema de las quejas se puede hacer una bola de nieve que casi siempre es, sin duda alguna, a peor. Espero que, en cierto modo, estas noticias sobre cómo está esta información que estoy dando aquí y cómo tratar la queja, pues, os sirva, pues, un poco, pues, primero para fidelizar, segundo, para poder mejorar el producto o el servicio y tercero, pues, para estar un poquito más calmados y quitaros un poco la mala leche y al cliente también bajarle esos índices de mal humor que, sin duda, no son buenos y lo que hacen es delatar el final de lo que nosotros dimos siempre un plan de enfoque que es win, win, ganar, ganar, todos a ganar y las quejas, insisto, verlas de otra manera, completamente diferente y sin que sea algo personal. Muchas gracias por estar ahí. La verdad es que este es un capítulo corto, pero que espero que os haga reflexionar sobre cómo tratar la queja. Por mi parte, esto es todo. Creo que simplemente podemos deciros que seguiremos hablando de cómo tratar desarrollar el cliente y, en cierto modo, de ser capaces de hablar al cliente y aprovechar un tema en términos de marketing cómo tratar al cliente muchísimo mejor sabiendo, después de una queja, lo que ha fallado para que no vuelva a suceder. 12 minutos. Gracias por estar ahí. Esto es Plan de Enfoque y es Mallorca Podcast. Esto es un vídeo que podéis ver en PlanDeEnfoque.es y apuntaros para seguir hablando de marketing, de vuestros proyectos y de cómo tratar al cliente. Un saludo de Juanjo Mengual. Hasta luego.